María va María va Temor bombero Palmarro estero María va Quiso la siesta Ponerle un niño A su soledad De trigo y luna Y de su mano María va Por el Tavacar Tu vaso María va Y se fue el sol Que huele a duende María va Andando el verano De sol y chicharra A flores del monte María Olía tu pueblo Un tren perezoso Resuello y resuello A calle regada María Olía tu pueblo A pura inocencia De niño pueblero A calle regada A flores del monte María Olía tu pueblo Mirar rasgado Patitas chuecas María va Pisando apenas La arena ardiente María va Calcina el monte Un sol de fuego María va Temor bombero Palmarro estero María va Quiso la siesta Ponerle un niño A su soledad De trigo y luna Y de su mano María va Por el Por el Tahuacán Tu vas María Y se ve El sol Que huele a duende María 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 Gracias.